Yo sentí muchos dolores de cabeza que cada día se fueron aumentando más fuerte, luego vinieron los vómitos, las náuseas, al tiempo aparecieron las convulsiones. Estos fueron los síntomas que alertaron a Elizabeth de que algo no estaba bien con su salud. Debido a los constantes malestares, que cada vez eran más intensos, decidió consultar con los médicos. Después de una serie de exámenes, recibió la que para ella ha sido una de las peores noticias de su vida. Fue diagnosticada con un tumor cerebral. Doña Elizabeth asegura que, pese a haber recibido la dura noticia y aunque en algún momento su mente se llenó de dudas, siempre se aferró a la vida. El siguiente paso era someterse a una intervención quirúrgica para acortar el avance del tumor. Y mi hija me llevó donde el doctor a que me operaran. No quedé con secuelas porque dicen que de esta operación salen sin hablar, inflamadas, no conocen la gente. Yo conocí inmediatamente a la gente. Pues la terapéutica para este tipo de tumores cerebrales generalmente puede ser la evaluación, un buen diagnóstico, los antecedentes y proceder a la terapéutica que generalmente tiene que ver con la intervención quirúrgica de estos para disminuir la proliferación y también la compresión cerebral que existe. El éxito de casos como los de Elizabeth dependen mucho del tipo del tumor que tienen y qué tan temprano puede ser diagnosticado. Según datos de Global Cancer Observatory, en el mundo, cada año se diagnostican aproximadamente 300.000 nuevos casos de tumores cerebrales. Y esto corresponde al 2.5% de la mortalidad por cáncer. En el caso de El Salvador, existen alrededor de 1.120 casos nuevos de tumores cerebrales al año. Esto según datos de la Asociación de Neurología de El Salvador, ANSES. Expertos aseguran que, mientras más luego se detecte la presencia del tumor y en cuanto más rápido se inicie el tratamiento, existen mayores posibilidades de superar la enfermedad. Daniel Ayala para Tele2.